Un taxista quedó al borde de la muerte tras enfrentarse a dos delincuentes que se hicieron pasar como pasajeros para cometer un asalto, en Chiclayo. Se trata de Carlos Antonio Suklupe Tigre, de 39 años de edad, quien recibió un impacto bala cerca al cuello, tras oponer resistencia al asalto. El atraco se registró en la intersección de la avenida 09 de Octubre y Vicente Ruso, en el pueblo joven 9 de Octubre. Antes de darse a la fuga, los zampones se apoderaron de la galleta del automóvil, el teléfono celular y la billetera del taxista.